Oscar Jones Desde el inicio de su carrera Ha dado pasos agigantados Y firmes ¡Cospa Marco! ¡Como en la raza en Zacatecas! ¡Ah! 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 Que soy un desmadre, que no tengo madres Que digo mentiras cuando llego tarde Pues paso las noches con otras princesas Escuchando a banda con Luis Quilóquera Siempre con visión clara Ya empezó la banda Jerez Vamos a pisar otra vez ¡Qué bando! Siempre con visión clara y objetiva ¡Supapa Marco Foy! ¡Isla Jerez! La música su combustible Simplemente Marco Flores y la Jerez Dices que ya no me quieres cabrona Esto yo ya lo sabía Que me metí en tus quereres cabrona Que era lo que yo quería ¡Ay! 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 Que era lo que yo quería ¡Ay! 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 Que era lo que yo quería Yo tengo una burra que es muy orejona Que tiene la rienda y es muy agachona Y tiene la misma mirada que tú Y a veces el mundo igual es tu canción ¡Marco Flores y la Jerez! Si trabajo es para que nada te haga falta No andes con los pies descalzos cuando tengas que pisar ¿Cuándo es tú? ¿Cuándo estás en el momento indicado? Marco Flores Vuelve a mi pueblo, mi pueblo bendito Llevar unas flores para mi santito Para agradecerle por lo que me ha dado Por estar contigo siempre aquí a mi lado Marco Flores Marco Flores Embozalado en la sierra Los mismos calzones, el mismo alimento Sabía que estaba perdido Que sólo en milagros al mar y al pellejo A la hora indicada Tú eres como una baraja, caraja Por eso mi amor te deja, pendeja Por eso mi amor te olvida Cabrona, jodida, malagradecida Marco Flores Me faltas tú mi amor Me falta tu calor Tu corazón Por eso hoy me voy a embriagar Me voy a perder Me voy a olvidar Con la gente indicada Arricóndamela para arriba Arricóndamela para abajo Arricóndamela para arriba Arricóndamela para abajo Arricóndamela vida mía Arricóndamela si pa' abajo Arricóndamela vida mía Arricóndamela si pa' abajo Arro con flores y lagrés Amor de la vida al aire Tarde o temprano Todo se pierde Amor de la vida al aire Como se vive También se muere Perdí lo que fue mi anhelo Por ese amor traicionero Pueden pasar muchas cosas Por un alarma le ando reandor fingido Yo la razón, porque he perdido Ya tantas veces tu mentira es perdonado Que ya decir, yo estoy gozado Hoy serás testigo de este acontecimiento Majestuoso Con mi dolor Causando penas voy vagando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos miran con desprecio y con rencor Llega de Jerez a Catecas ¡A todo el mundo! Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Su voz, su estilo, su música, su mensaje Marco Flores y la Jerez Y vengo de engañarte De volverla loca De morderle despacio Y suavemente la boca Me gritó que era mía Cuando la tení ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡A la costura! ¡A todo el cariño! ¡Y bien! ¡Suelta a vosotros, padres! ¡Fuego! ¡A la costura! ¡A la costura! ¡Para que haya otra vez! ¡A la costura! ¡Para que haya otra vez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal? Se me concedió a ver A mí se me amiguraba Que me volvería a ver Para esa sanapolita cortada al amanecer Sí, porque dejo de la cosa Me miré a la luz del día Se me hace que tu esperanza Ya pasó lo que era mía Para estar en la vacancia perdí un amor que tenía Estrellita reluciente De la nube colorada Si quieres amor pendiente Dale a su respirada Si eres que andaba ausente y es cero conciente nada Si eres que andaba ausente y es cero conciente nada Y que me toquen los viejitos sopares Hasta la sierra purepe ya Así se baila ¡Woohoo! 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 Woohoo! ¡Woohoo! Woohoo! Woohoo! ¡Woohoo! Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo tengo una barra que soy elegante que se me arrende y es muy agachona y tiene la misma mirada que tú a veces de volver a la boca que me acabo en el pecho y es muy agachona y tiene la misma mirada que tú a veces de volver a la boca ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo tengo una barra que soy elegante y tengo una barra que se me arrende y es muy agachona y tengo una barra que se me arrende y es muy agachona Cuando te dejas te entregar a la pata, si tiene buena actividad con cuatro patas Tiene la misma mirada que tú, a veces rebondigo le toco la cola Tiene la misma mirada que tú, a veces rebondigo le toco la cola Cuando rebondigo le toco la pistola, a veces rebondigo le toco la cola Y tienen la misma mirada que tú A ver, son de conmigo, a ver, son de conmigo Ya tengo una puta que tú, yo le canta Que se me la rende muy agachona Y tienen la misma mirada que tú A ver, son de conmigo Y tienen la misma mirada que tú A ver, son de conmigo, a ver, son de conmigo Así pesa papel, mi pueblo Arriba San Luis Potocino, pare ¡Un, dos, cuatro! Yo tengo una borra que se me la rende muy agachona Y tiene la misma mirada que tú A ver, son de conmigo Tengo una borra que se me la rende muy agachona Y tiene la misma mirada que tú A ver, son de conmigo, a ver, son de conmigo Música 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 ¡Uh! ¡Bueno! ¡Jejejeje! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahí te va, dije! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡Ah! 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 Para Copa de Barco, dale saludos a su chicarido. ¡Arriba los marihuanos! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Cabrón! Oh si, si hay colegas Ya está ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba la cerveza, compadre! Cada semana de gloria me pego una dorraciera Cada semana de gloria me pego una dorraciera Entre señores y dos miros, entre congelando trayectos Arriba de sus caballos, gritan puros acatecas Vente, quinta, quinta, coca, daba un principio de la fiesta Venían rompiendo sus pares, que las llevaban de veredas Otros llegaban por aire, e hicieron buenas agonetas Entre acá del nepalé, después de puros corridos La cerveza, quítase, de entregar los tiros Y para cuidar la verga, cargan sus cuernos de chivo ¡Ah! 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 De Calimor, de Miami, de Cárez, hasta Chicago Se encuentran la gran cantidad, hasta el mar, con el La que se les pone enfrente, que ni todo controlado Las diferentes carteles, los han querido ocupar Pero les doy el montaje, para que sigan más Cantarles en sus corrales, que el trono se acorra Cada semana de gloria me pego una borrachera Entre señores y dos miros, se miran de trayectos Arriba de sus cabalos, y tantos Zacatecas ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! ¡Aléjate todo para cambiar un poquito de ritmo y si suena, compadrelo! ¡Uh! ¡Ahora es cuando! ¡Aléjate que tenga! ¡Vengan a verme ahorita que tengo vida! ¡Que cuando muera ya no ocupo compañía! ¡Ahora es la banda ahorita que no contesto! ¡Porque hay una parte de la pasión pa' que la quiero Y mis amigos donde están que me lo pido ¡Porque están de los dos grupos y conmigo! ¡Ahora es cuando se nos da en cualquier momento! ¡Para que vaya quiero irme bien conmigo! ¡Ahora es cuando cargue mi cajón por esa loma y mi cuerpo sin vida Donde todo termina, ahí está la banda que eres tocando mi despedida ¡Uh! 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 ¡Ahora es cuando la cuenta que me importa es que la quiero! Mis amigos donde están que los mios ¡Fuera tanto los que se ocupan y son mios! ¡A mila es malta y sé contenta que el Roberto! ¡Cuando me vaya quiero irme bien cumpliendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora es cuando la cuenta! Vengan a verme ahorita que tengo vida Porque el amor que tengo un poco compañía Calen la banda ahorita que no conté Por aquí el amor que tengo canción pa' que la quiero Y mis amigos tontos te han quedado en los pilos Arriba cuando los oculto aquí conmigo La vida corta y se me planta aunque no lo vendo Cuando me vaya a querer irme de mi cuerpo Zapateando con la banda Pero con la onda que es Arriba hasta el mismo positivo padre Vengan a verme ahorita que tengo vida Que cuando fuera ya no ocupo compañía Calen la banda ahorita que no conté Por aquí el amor que tengo canción pa' que la quiero Y mis amigos tontos te han quedado en los pilos Arriba cuando los oculto aquí conmigo La vida corta y se me planta aunque el vento Cuando me vaya quiero irme bien conmigo Y que me toca del pajarito copares De la banda que eres sin discerne Papas me te dan los desnudados En lo que no te hagan de estar En el que no te gané este pueblo Conciéndose esta noche Por que Dios no te equivocas Voy a hacer el desnudado Por eso te lo garantizo Acosados de la gana Vamos tirados en el piso Esto lo estamos haciendo Tu mamá también lo hizo Para atrás y para adelante Es la posición que quieres Viendo por la ventana Solgando la desalgera Que se me pase el bolita Y que ver esas cabezas Salud a Horacio y Melo Que están en Agustín, Texas Con mucho marido Que se me pase el bolita Y que ver esas cabezas 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 Coqueteando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré Y te hice sonreír Desde el día Tú eres mi obsesión De que me mientas Por donde yo voy De que me pillas En cada rincón Que no comprendo Vale la razón Y conquista mi amor Coqueteando junto a él Coqueteando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré Y te hice sonreír Desde aquel día Tú eres mi obsesión Desde el día Por donde yo voy Y que me pillas En cada rincón Yo no comprendo ¿Cuál es la razón? Provócame 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 Que la piel Provócame Así Me entiende Provócame 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 Me entiende Provócame Provócame Me entiende Provócame Provócame Me entiende Provócame Y conquista mi amor Hoy que el destino me trago hasta esta tierra Donde el pacífico es algo sin igual Es necesario que suene la tambor Para cantarte un corrido más atrás Yo sé que debemos cantar con toda mi alma Para esta gente que es puro corazón A ver si llega mi canto de montaña Hasta en el paro se escucha mi canción Ay qué bonito paseo del centenario Ay qué bonito también se catedral Aquel que un pobre se siente millonario Aquí la vida se pasa sin llorar Yo soy perro, así ya tengo llenos Y sin embargo les digo que cantar Que tienen todos ustedes un orgullo Y el gran orgullo de hacerle más atras Esas mujeres que quieren por mujeres Aunque las cosas las pueden comprar Porque el aroma que tienen los claves No tiene bellas y tiene algo más Y de sus hombros Pues qué podría decirles Que son amigos inobles en verdad Y si te olviden sus típicas harás Que tienen todo lo que hay es más atras Ay qué bonito paseo del centenario Ay qué bonito también se catedral Aquel que un pobre se siente millonario Aquí la vida se pasa sin llorar Yo soy perro, así ya tengo llenos Y sin embargo les digo que cantar Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de hacerle más atras En el toque del foro compara Y se nos va a saber Oscar de Jons ¡Gracias! Gracias.